Uno de los mejores jugadores de la Liga de Ascenso en el 2016 y máximo goleador de Leones Negros en el pasado torneo Ismael Valadez, nos habla de los grandes resultados que logró en el presente año. Tengo que mejorarlo para el año que viene, el pensar menos de mi parte sería muy poquitero, así que esperemos, nos reforcemos de buena manera, esperemos empezar y cambiar el chip de lo que fue el torneo pasado a que este sea lo mejor posible y en el camino, en lo personal, yo creo que se tienen que dar aún mejor las cosas. Valadez en el año sumando los dos torneos se convirtió en el jugador mexicano con más goles en la Liga de Ascenso tras anotar 20 tantos, de los cuales 10 fueron con los universitarios donde disputó todos los partidos en el pasado certamen.